Avance del capítulo 1479, miércoles, 21 de abril, Ramón sugiere a Lolita marcharse a Cabraigo. Bellita abronca a su sobrino por sus infidelidades. Ignacio arrepentido, quiere disculparse con Anodia, pero ella se niega a perdonarlo. Guillermo y Azucena se enteran por los comentarios de los vecinos que Hortensia y Pascual tienen una relación. Genoveva se siente indispuesta, y Ignacio lo achaca a los nervios. Gabriela se muestra de lo más solícita asumiendo personalmente el cuidado de su madre, a pesar de las sospechas de Marcelo. Ramón agradece a Lolita todo lo que ha hecho por ella, y le sugiere que se marche en una temporada a Cabraigo. Hortensia revela a Liberto su secreto, no estaba casado con el padre de Azucena. Dori tras arreglarse con Felipe, le pide que la acompañe a Ginebra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!